Como siempre aquí, con excelentes recomendaciones en Trendiando, tenemos libros para nuestros televidentes y yo lo tengo aquí en mis manos. Nos acompaña a esta hora de la tarde en el estudio Samar Jordé, autora del libro Rejuvenece en la Cocina, que son recetas para ganar salud, para sentirnos muy bien. Esto es algo así como de rejuvenecernos de adentro hacia afuera. Así que vamos a darle la bienvenida con un aplauso. Gracias, feliz de estar con ustedes, compartiendo y aprendiendo sobre estos consejitos del Mi Universo. Bueno, exactamente. ¿Qué te pareció la ganadora? Yo quería, de verdad, mi corazón estaba con Colombia. ¿En serio? Realmente mi corazón estaba con Colombia. La ganadora es espectacular, hizo un buen papel, respondió muy bien, pero siempre uno... Uno se va a lo latino. Se va a lo latino y de verdad que la colombiana era espectacular, es espectacular. Y muy bella, muy preparada. Muy preparada. Y habló muy bonito. Auténtica además. Exacto, pero les tienen miedo como a los colombianos. En el concurso. Sí, yo no sé qué pasa con el concurso a mí. Lo voy a dejar de ver. No, no, no. Imagínate que nos tienen miedo porque ya tenemos seis virreinatos. ¡Wow! Increíble. Seis virreinatos. Seis coronas robadas. Pero no hay que dejarse vencer. Vamos a ver si para la próxima. Exactamente. Pero vamos ahora a ver qué es lo que nos tienes que decir con este libro. Rejuvenece en la cocina. ¿Cómo podemos rejuvenecernos? Bueno, te cuento primero, María de Los Ángeles, que empezamos a envejecer a los 26 años y eso es algo que nadie sabe. Dios mío. Es muy duro porque tú a los 26 años no estás pendiente de envejecer. Tú crees que toda la vida vas a estar espectacular como lucen las personas a los 26 años, pero a esa edad las células comienzan a dejar de producir colágeno y comienza un proceso de deterioro que no se manifiesta hasta como después de los 40. Ya las mujeres, digo de mujeres, pero mujeres y hombres, porque cada vez más son los hombres que están pendientes del tema del envejecimiento. Pero las mujeres somos obsesivas con el tema del envejecimiento. Entonces, ya después de los 40 sí empiezan 35 algunas personas, dependiendo de su estilo de vida, ya empiezas a ver líneas de expresión, empiezas a sentirte débil o no tener esa energía que tenías cuando tenías 20 años. Y ahí es cuando uno se empieza a preocupar. Pero desde los 26 ya hay muchas cosas que tú puedes hacer. Y esta propuesta que traemos es un libro tan sencillo. Tiene 140 recetas sencillas, fáciles de aplicar para comenzar a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Porque tú podrás, si tú esperas a tener 40, 50 años para empezarte a hacer todos los tratamientos cosméticos y todas las cirugías plásticas que quieras. Se ha perdido mucho tiempo. Pero por dentro, tus células no están sanas. Y ese tejido está muerto, señora. Exacto, exacto. Es como, mira, mi motor del carro no funciona bien, mi carro está destruido por dentro, pero yo lo voy a cambiar a la carrocería. Entonces, esos tratamientos no te van a durar, no van a lucir como deberían lucir, porque el trabajo comienza de adentro hacia afuera. Es como cuando uno dice popularmente, eso es la tonería y pintura. Como cuando a los carros les hacen el maquillaje y listo. Pero por dentro es una mujer, exacto, de 60, 70 años, que se hace una cirugía plástica completa, entonces le duelen las rodillas, le duelen las espaldas. Tiene todos los achaques de una vieja, pero se ve joven. Pero se ve joven, sí. Entonces, no es la idea. La idea es que tú realmente te sientas joven, que tú te puedas subir un árbol, que puedas correr, que puedas lucir más joven de la edad que tienes y mantenerte lúcida, feliz, activa, independiente hasta el último día de tu vida. ¿Y cuáles son esos alimentos que nos ayudan a poder, a lograr esto, a lograr llegar a los 40, 50, 60 años, pareciendo y sintiéndote de 20? Así es. Primero, todos los alimentos vivos, los vegetales y las frutas son principales. ¿Por qué? Porque tienen antioxidantes. Todos sin excepción y te pregunto porque muchas veces entramos como en ese tipo de mitos de no el banano porque el banano es dulce y te engorda, no porque la manzana es esto. No, Paula, todos los alimentos, o sea, vivos son los vegetales y todas las frutas. Ahora, la calidad de los alimentos influye en cómo te ves y cómo te sientes. La cantidad influye en tu peso. Exactamente. Porque tanto los alimentos saludables también engordan. Todo engorda menos el agua. Claro, es decir, si yo me como tres ensaladas por el hecho de que me estoy comiendo una espinaca y me voy a comer cinco o seis platos, pues obviamente algo más. Claro, imagínate un plan para adelgazar. Para unas chicas como ustedes puede estar alrededor de 1500 calorías. Y entonces tú vienes y yo te invito a mi casa y te ofrezco dos tazas de merengue. El merengue es muy saludable, es una grasa saludable, es excelente. Y tú te comes las dos tazas de merengue y te metiste 1600 calorías en una sentada. Increíble. Y es saludable. Sí es saludable. Las almendras, todo eso es saludable, pero igual para el tema del peso hay que controlar las porciones independientemente del tipo de comida que coma. Ahora, para el tema de la piel, para lucir bella, jóvenes, para sentirte activa, ya vamos a hablar de calidad. Y el 50% de tu plato tienes que estar repleto de vegetales de colores. Nada de que todo verde. No. Verde, morado, rojo, amarillo, naranja. 50% ¿no? La mitad de tu plato tienes que estar lleno de vegetales crudos preferiblemente. Si te gustan salteados, usa la técnica del wok. Porque el wok saltea, pero deja medio crudo los alimentos. Pero nada de estar cocinando largas horas los alimentos porque pierden una gran cantidad de sus nutrientes. Y estos antioxidantes lo que hacen es contrarrestar los radicales libres. Ustedes aquí sentadas están sometidas a radicales libres. Yo también, obviamente. Están sometidas a radicales libres todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una luz que les está pegando en la cara. Porque de repente se comieron un alimento procesado y usaron el microondas. Porque la luz del sol todos los días les pega en la piel y eso también genera radicales libres. Porque quizás estén estresadas o estén comiendo alimentos inadecuados o beban mucho alcohol o fumen. Ustedes no, pero los seres humanos estamos todo el tiempo sometidos a una generación de radicales libres. Y estos radicales libres te envejecen, te inflaman y te enferman. Los antioxidantes que están en las frutas y los vegetales, que ahí hay 140 recetas, no solo de frutas y vegetales, sino de todo lo que debe ser una alimentación para rejuvenecer. Estos antioxidantes lo que hacen es combatir estos radicales libres y detener el proceso de envejecimiento. Entonces tú vas a lucir 10 o 15 años más joven de la edad que tienes. Eso me parece maravilloso. Ahora vamos al libro como tal. Exactamente porque yo estoy que me cocino. Si son 140 yo quiero llegar ya a mi casa, prender la estufa y cocinar alguna de las recetas. ¿Cuál nos puede recomendar así que sea sencillita y que en este momento los televidentes puedan anotarla? Mira, ahí hay 140, todas me gustan, todas son de mi autoría. Realmente decirme por una es difícil, pero una que consumo mucho es la crema de tomates asados. La crema de tomates asados me encanta. En una bandeja para hornear colocas tomates en cuartos, cebolla morada porque hay que buscar color. Ajo, albahaca, pimentón rojo y naranja, aceite de oliva, orégano, sal y pimienta y lo horneas. Unos 45, unos 40 minutos. Cuando lo sacas, eso lo vas a licuar, el olor de tu casa es una cosa increíble cuando tú sacas esa bandeja. Con el orégano, claro. Entonces licúas y luego lo pones a cocinar con un poquito de vinagre balsámico y stevia y corrige sal y pimienta y te queda una crema para cenar espectacular. Y la stevia es para bajarle la acidez al tomate, ¿verdad? Exactamente. Y si la dejas secar más, más te queda una salsa para pizza. ¡Ay, qué rico! Reducción, claro. O salsa para pasta también. O para pasta que la puedes hacer de zucchini o puedes hacer la pizza que ahí está con masa de quinoa, que es la quinoa, que es un pseudo cereal altísimo en proteína, que al mezclarlo con harina de almendras y huevo y lo extiendes en una bandeja para hornear y lo horneas, te queda como una galletita. Crocante, qué sabroso. Crocante, entonces Samar, te voy a llevar a mi casa. ¡Qué delicia! Dios mío, Samar, no solamente nos brindas este tipo de recetas, sino también la sabiduría para saber cuáles son los alimentos que debemos consumir y en qué nos está favoreciendo. Ahora vas a tener un evento muy importante donde vas a lanzar el libro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo. Están invitadas. Ah, por supuesto. Es mañana en Books and Books de Coral Gables a las 7 de la noche. Están todos invitados. Va a haber un demo de algunos platos del libro. ¡Qué delicia! Que realmente es fácil comer de esa manera. Va a haber degustación. Va a haber degustación. ¡Obvio! ¡Señor, yo voy! Vino tinto, por supuesto, porque el vino tinto rejuvenece también. Es antioxidante, claro. Bueno, aparte del vino tinto, ¿se puede tomar todos los días? Es verdad, mito, tradición, ¿qué es? Pero no puedes abusar de él, porque acuérdate que todo tiene calorías menos el agua. Nunca se te olvide de eso, todo. Entonces, una copa de vino tinto tiene 85 calorías. Una copita te da beneficio. Más de una copita para mujeres no ha demostrado, no es que vas a rejuvenecer mientras más vino tomes. No, con una copita al día ya hay beneficios suficientes para poder prevenir las enfermedades del corazón, el cáncer y rejuvenece. Y mañana venta también libre del libro. Sí, mañana lo pueden conseguir en Books and Books. También está en Barnes and Nobles, en Amazon, pero vayan al evento que va a estar bien bonito. Invitación abierta. Y me lo va a presentar Dr. Juan, que es un médico cardiólogo que se encarga de promover la salud en Hispanoamérica y entonces va a quedar muy bien. O sea, Marta no es tan rico que no hace falta más nada. No hay que tener las redes sociales para todos los televidentes. Sí, yo hablo mucho. Bueno, las redes sociales son arroba soy saludable en todos lados. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Ahí siempre estamos dando consejos para rejuvenecer, para prevenir enfermedades, para sentirte bien, para tener autoestima y vivir una vida feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!